¡Oigan! ¡Esperen! Quizás se pregunte por qué el traje rojo. Es para que los malos no me vean sangrar. Ese amigo entiende el concepto. Trae pantalones marrón. ¡Bien! Solo tengo 12 balas, así que tendrán que compartirlas. Vamos a contarlas. ¡No, mierda! ¡Hijo de puta! ¡No, mierda! ¡Nueve! ¡Garaje! ¡Ocho! ¡Puta madre! ¡De tu mano! ¡Se te... ¡De tu bueno! ¿Alguien lo está contando? ¡Seis! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡Suscríbete! ¡No, mierda! ¡Tres! ¡No, mierda! ¿Teddy? ¡Ay, justo en el ano! ¡Besos, imbécil! ¿Valeó la pena? Esta noche me voy a manosear. ¡Francis! ¡Francis! ¡Pero qué putas mierdas! ¿Dónde estás, Francis?